Bueno, estamos acá en el Expedition Everest, y esto es en el Animal Kingdom, por Orlando, esta es una montaña rusa, que les parece, rico no, abrazos, aquí está, aquí está el Dui, aquí está el Lima, vamos a pasar los mismos, aquí está el Kevin, hola Kevin, ¿qué tal la montaña rusa? Especial la montaña rusa. Venimos por un trompeto de youtube. Está llorando. Va a llorar más tarde. Tenemos mañana. Bueno, eso es todo por hoy tropa, seguimos en Disneyland, en La Gozadera, seguimos y se formó La Gozadera.